Miro la distancia que tiene. Lo puedo hacer de arriba para abajo o como ustedes quieran hacerlo, como se sientan más cómodos. Si está mal, ustedes lo borran. Todos los problemas en el dibujo lo pueden solucionar con el borrador. Siempre ¿Qué tengo que borrar, José? Por favor. Todos lo pueden solucionar con el borrador. Por ejemplo, si está mal, ustedes lo tienen que mejorar. Después que ustedes hacen la cuadrícula, hacen los dibujos siguiendo los cuadros. Este, le borran la... Bueno, cuando esté muy rápido así no puedo dibujar. Así es que ustedes se toman su tiempo. Bueno, pero yo tengo que hacerlo por ustedes. Ok, ahí lo logré. Entonces, ustedes lo van a lograr. Van a ver en qué posición está. Por ejemplo, después ustedes le borran los cuadros, los números y le van a quedar los tres modelos. ¿Cuál es el correcto? Ok. Sigan dibujando. Miren la espalda. Voy dibujando. A mí siempre me gusta hacer garabato. Miren. ¿Qué? Y luego van a ir haciendo, formando. Pero observen la línea, la distancia que tienen para que le pueda salir bien. Miren que el pie queda en el 5 y el 10. Pero no es que queda aquí. Ustedes van a hacer esto. Los números no están en la misma posición. Bueno, aquí van a ir haciendo lo que hay. Entonces, así es que sigan el siguiente video. Después que ustedes terminen de hacer esto, van a pasar a conocer un pequeño video de la postura. Así es que vamos a retomar en el siguiente, la siguiente parte del video. Espero que te haya gustado. Gracias. Gracias. me